Bueno, bueno gente, muy buenas a todos, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy me encuentro nada más y nada menos que en Navi, equipo vigente, campeón del mundo, primer clasificado al mundial y la verdad que el día de hoy os traigo un videazo espectacular porque vamos a disfrutar de una guerraza que yo retransmití en directo en mi canal de Twitch que para quien no me siga lo tiene abajo en la descripción donde hago directo todos los días y donde los chicos de Navi estuvieron imparables trayendo 4 plenazos en contra de este clan de Minutes to Life y la verdad que fue una guerra que notea Navi modo mundialista con muy buenos planes, muy buenas estrategias y muy buenos ataques, de hecho vamos a ver un pleno que le sobra a la lucha ahora vamos a ver otro pleno con 10 zaps y bats, o sea una completa locura, sin más dilación, espero que os guste el vídeo y vamos con ello, let's go! arrancamos con el primero de los ataques que os traigo el día de hoy, vamos a comenzar con Gaku, el capitán por parte de Navi que venía con esta maniobra renovada del Queen Wall Edrax con Recol pero utilizando super dragones y vais a ver como también son muy efectivo en contra de este tipo de aldeas tipo Box como podéis ver en pantalla tenemos una aldea tipo Box, es decir una aldea con forma de caja pero es asimétrica, es decir no es completamente simétrica, de hecho fijaros donde tiene colocado el monolito, como tiene colocadas las catapultas y vamos a ver cual es el planteamiento de Gaku en contra de como digo esta aldea por parte de Evil Maestro pero de momento un Queen Wall que llega desde la sección de las 3 y no solo para eliminar el antiaéreo como hemos visto varias veces sino que tiene como objetivo llegar a eliminar tanto catapulta como luchadora rival y esto permite que el ataque finalmente termine siendo super super sobrado la reina arquera que va a necesitar de una rabia para poder llegar a eliminar tanto catapulta como luchadora rival sale parte del castillo del clan pero fijaros, elimina a la luchadora, momento de absorber a la reina arquera apenas gastando pues poquito tiempo la verdad no ha sido mucho, apenas han sido unos segundos, quizás unos 30 segundos aproximadamente y ojo porque ya va a empezar con el lanzallamas en la sección norte ¿por qué no lo ha lanzado al principio del ataque Stile? pues no lo ha lanzado al principio del ataque por el tema del timing es decir, ha preferido utilizarlo en este momento para que cuando converja el ataque en la sección final sean las tropas de lanzallamas las que ayuden a terminar con el pleno vuelve a dropear la reina arquera en la sección inferior con el mismo objetivo que ha llegado a priori es decir, eliminar tanto catapulta como reina arquera rival en este caso y atentos porque viene con super dragones, 4 super dragones directos al ayuntamiento aquí es clave cuánto puedes llegar a aguantar la habilidad del warden ayudándote de rabias y congelaciones para que no afecte el daño a esos super dragones ahí llega la segunda rabia, no ha necesitado ninguna congelación en este caso porque ha tenido el timing muy bueno para llegar a eliminar el ayuntamiento sin que antes le golpea a los super dragones la reina que necesita de una nueva rabia y aquí la habilidad del warden que es perfecta protegiendo a todos los super dragones del veneno del ayuntamiento más el daño del monolito tiene todavía rey bárbaro, tiene todavía luchadora pero la luchadora no la vamos a ver la luchadora no la vamos a ver rey bárbaro que llega acompañando a esa reina arquera la reina arquera que tiene la habilidad disponible y va a llegar ya hacia la parte central de la aldea penúltimo infierno múltiple ahí lo tenemos, apertura que es perfecta por parte de Gaku y ojo porque tiene todavía las tropas de su lanzallamas y esto es clave o sea, es increíble el buen timing que ha tenido para aguantar el lanzallamas hasta que ha eliminado anteriormente catapulta y luchadora rival y ahora sí, se abre el lanzallamas sale un super dragón más y ojo porque fijaros cae las dos infiernos múltiples solo queda el águila de artillería y las ballestas y señoras y señores esto es pleno en ayuntamiento 15 sin utilizar luchadora una completa locura aparte de eso le sobra también un veneno le sobra una congelación y un montón de tropas de limpieza y es que el ataque no es que haya quedado solo la luchadora y ya sino que le sobra la reina arquera completamente entera de vida casi y dos super dragones uno muy tocado y el otro casi full vida o sea, es increíble el buen planteamiento que ha tenido aquí Gaku en contra de esta aldea y lo sobrado que ha terminado el ataque por parte del jugador japonés vamos a pasar con el siguiente el mejor jugador de liga leyenda de la historia sin lugar a dudas y para muchos el mejor jugador del mundo stars que viene con una maniobra de blimzar lalo una maniobra que es muy común entre sus ejércitos sobre todo en liga leyenda que es el que más utiliza y ojo porque fijaros donde va a colocar un blimzar con apenas dos globos de testeo justamente en el águila de artillería llevando rompemuros para crearle salida también a esos maguitos y que puedan llegar a eliminar inclusive la infierno múltiple elimina el águila de artillería va a eliminar la ballesta elimina la torre de hechizos de rabia y ahí está finalmente termina eliminando a la multi y también la ballesta plana en la sección norte de la aldea por lo cual es un value espectacular apenas gastando una rabia y tres invisibilidades sale parte del castillo del clan la reina arquera que la coloca en la sección sur de la aldea con objetivo de llegar hacia catapulta rival ok aquí vais a ver que los héroes en verdad a la maniobra de swing no le saca tanto provecho pero tiene tal dominio tanto de la luna como de los hechizos que es una completa locura es lo más fuerte de stars sin lugar a dudas como utiliza la luna y como utiliza los hechizos se está poniendo muy de moda este tipo de aldeas donde tienes multi torre de hechizos de rabia y ayuntamiento y de hecho es muy tóxico llegar a atacar este tipo de aldeas con la luna directamente hacia el ayuntamiento pero vais a ver como para stars no es ningún problema rey bárbaro que viene finalmente acompañando ahí está a la reina arquera el ice golem que viene para tanquear la misma y atentos porque aquí realiza una doble apertura para llegar a eliminar pues tanto catapulta como reina arquera rival de hecho tiene que improvisar un hielo para que no termine perdiendo su habilidad la reina arquera doble apertura para el rey bárbaro rey bárbaro que finalmente va a terminar accediendo hacia esa torre de magos y sacando castillo del clan luchadora que llega por detrás de ese rey bárbaro con objetivo de eliminar pues el antiaéreo y acompañar un poquito al rey bárbaro y la luchadora yo creo que él quería que entrase por esta apertura para eliminar estas chozas y el soplador pero bueno finalmente va a eliminar la ballesta plana y va a servir para eliminar también las chozas por lo cual está perfecto y quiero que veáis esto la luna directa al ayuntamiento de momento gasta una velocidad y una primera congelación en ese infierno múltiple de hecho creo que ha gastado dos hielos en el infierno múltiple porque tenía cinco y había gastado uno en el sugi vuelve a congelar el ayuntamiento y ojo porque se guarda un hielo y una velocidad para acabar con el resto de la base aquí sí que es verdad que no tiene muchos globos en el ayuntamiento pero es que fijaros lo que hace stars guardar un montón de globos es decir todos los que hay aquí que habrá aproximadamente ocho globos más los nueve que lleva todavía sin lanzar para terminar con el resto de la aldea y concentrar a sus cuatro o cinco globitos que llegan al ayuntamiento junto a su luchadora y la reina arquera para eliminar el mismo protegiendo con la habilidad del warden al último sabueso vale a la última referencia de sabueso de esta forma lo que consigue es obviamente eliminar el ayuntamiento y está con la luchadora y los globitos pero aquí está lo importante y el por qué termina siendo pleno este sabueso es protegido con la habilidad del warden lo cual permite tanquear todas las defensas de la sección final de la aldea y con globitos en forma de backeloons termina con el resto de las defensas concentrando todos sus globos en la última infierno múltiple le quedaba una congelación congelación que utiliza en la infierno múltiple y el soplador la invisibilidad que es perfecta la luchadora para que llegue a eliminar el monolito y que de esta forma converjan todos los globos como digo y la luchadora incluso en la última infierno múltiple es una completa locura como dropea en la lune stars como se nota la experiencia que tiene y lo bien que ha llegado a profundizar ese proyecto de guardar siempre globitos para el final porque es súper importante de hecho yo soy jugador de la lune y muchas veces fallo ataques por no guardar globos para el final pero es que stars lleva por ejemplo 28 globos y parece que lleva 50 entonces es una completa locura atacazo por parte del jugador de navi y atentos lo que se viene ahora todo el mundo conoce a klaus todo el mundo conoce a stars todo el mundo conoce a gaku pero para mi hay un jugador que está infravalorado entre comillas porque sin lugar a dudas es uno de los mejores jugadores del mundo que es kazuma kazuma que trajimos un vídeo del canal que por cierto es el vídeo más visto de mi canal os lo dejaré por aquí encima por aquí encima justo a ver si me acuerdo para que podáis verlo quien no lo haya visto el vídeo tiene como 80.000 visitas es una completa locura la maniobra que realiza en el vídeo que os estoy diciendo y también es en una locura la maniobra que realiza en este ataque 10 zaps un terremoto 2 bats y un hielo lleva 6 super globos 26 globos un montadragón un sabueso una titanía o sea un ejército bastante complicado va a utilizar super globos para intentar eliminar ambos antiaéreos pero fijaros que se le llega a complicar un poquito y no termina eliminando el antiaéreo de la sección norte de la aldea si el de la sección sur y ojito a la lectura por parte de Kazuma utiliza un grubito con más super globos ahí lo tenemos le queda un super globo lo va a utilizar también para eliminar esos teslas porque vais a ver que va a utilizar un bat un hechizo de murciélago para eliminar el águila de artillería perdón zaps que llegan en el centro de la aldea eliminando sopladores y ambas infierno múltiple junto a la torre de hechizos de rabia y simplemente con un bat ha leído tan bien la base que sabía que aquí no habría daño aéreo o sea es una completa locura tener la capacidad para hacer una lectura así es muy muy loco finalmente va a tener que sacrificar el montadragón para eliminar ese antiaéreo y las defensas de la sección norte de la aldea y ojo lo que va a realizar ahora utiliza unos 6 globitos con el blimp safe al ayuntamiento word en modo aire y muy importante dos cazadoras para eliminar a la reina arquera rival de esta forma elimina a la reina arquera rival elimina todas las defensas de la sección sur de la aldea antiaéreo torre de mago torre de arqueras y también por supuesto va a eliminar el ayuntamiento más sacar castillo del clan realmente esta maniobra de utilizar un grupito de globos unas cazadoras y un blimp para el ayuntamiento es muy worth it porque realmente no solo eliminas el ayuntamiento y aprovechas muy bien la habilidad del warden reina arquera perdón que viene junto a titani de la sección oeste de la aldea con objetivo de eliminar esta catapulta y ojo porque va a hacer lo mismo en la sección norte de la aldea rey bárbaro que viene con objetivo de eliminar catapulta y luchadora rival y acabar el resto de la aldea con ese mini la luna le queda un sabueso 9 globos y su luchadora junto a un bat y una congelación ¿para qué crees que lleva el bat? pues obviamente para tanquear al monolito y poder llegar a eliminar la defensa una de las defensas más importantes que hay en ayuntamiento 15 luchadora que lo utiliza para eliminar el antiaéreo de la sección este de la aldea y de esta forma convergen los globitos que le quedan junto a su luchadora en la última infierno en único o sea es una completa locura la capacidad mental que hay que tener y dominar tanto el juego para poder llegar a hacer una lectura así encontrar una aldea que a priori parece muy muy difícil y que a muy poquita gente se le llega a ocurrir un plan tan complejo y tan estratégico ahí lo tenemos reina arquera que va a acabar pues con la penúltima ballesta plana la luchadora junto a esa congelación que de hecho bueno no falla el hielo como tal quería congelar la único y la ballesta plana pero solo congela la ballesta plana y gracias a ese pangolín pues finalmente terminan cayendo ambas defensas fijaros que tampoco es verdad que no le sobraba ningún globo y que gracias a esa luchadora va a terminar siendo pleno pero me parece que es una completa locura de ataque ataques que no son muy vistos para nada son vistos de hecho y que siempre me gusta atraer al canal porque me parece que son súper 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 estratégicos y que de esta forma la gente que los ve puede disfrutar y puede aprender un montonazo finalmente le queda el rey baroro con el fénix todavía el pangolín junto al búho y unos esbirritos y esto termina siendo pues uno de los mejores plenos de ayuntamiento 15 que realmente que he llegado a ver o sea sin lugar a dudas Kazuma Top Tier S Plus y por último y no menos importante dirás Style ¿Quién es Morio? Pues Morio es un jugador japonés que actualmente esta guerra la ha jugado con Navi y es la segunda guerra que juegan en conjunto japonés ¿Será el nuevo fichaje de Navi? Pues no lo sabemos por lo menos hasta que hagan algo oficial maniobra de Zapquick Titanides en contra de la aldea de Bifi ahí lo tenemos fijaros porque el value del Zapquick realmente no va a ser tanto es decir elimina una ballesta torre de hechizos de rabia o sea son dos defensas pues muy importantes eliminar por supuesto pero no es tan alto el value ¿vale? no es tan alto el value lanzallemas que viene con objetivo de que no de eliminar el ayuntamiento porque si no lo hubiese activado con el terremoto sino de eliminar la infierno múltiple y todas las defensas de la sección de las 10 aproximadamente y una entrada con Titanides que va a llegar hacia Catapulta y Reina Arcrea Rival conectando con el ayuntamiento con un hechizo de salto para asegurar esas dos estrellas y acabando con su Rey Barón y Luchadora para el resto de la aldea la verdad que la lectura era muy buena es una lectura que se ve a priori es decir ves ya como va a utilizar el World of War aquí como ha hecho Funnel aquí para llegar a incorporar todas las Titanides hacia el centro de la aldea incluso llega a eliminarse este edificio si no me equivoco con Super Dundes creo que era un extractor sí un extractor era porque es simétrica la aldea era un extractor o una mina de oro para que las Titanides no se vayan por fuera detallazo que bueno pues parece una tontería pero realmente es súper súper importante Rey Bárbaro que llega desde la sección sur de la aldea el Hechizo de Salto como digo que utiliza no sólo para conectar con el Ayuntamiento sino también para conectar con el Águila de Artillería con Monolito y con todo el centro de la aldea y poder llegar a eliminar también a la luchadora rival y está el ¿qué va a hacer con estas Ballestas Rabiadas? con estas Infierno Múltiple? pues bueno esto es trabajo del Rey Bárbaro y de su luchadora habilidad del Warden que todavía mantiene en pie y esto es muy clave en el ataque de hecho fijaros hasta dónde llegan los globos de testeo que ha utilizado para que no mueran las sanadoras van a llegar a eliminar la Ballesta del Ayuntamiento me parece una completa locura así que aquí sí que es verdad que las Titanias se terminan introduciendo hacia el Veneno en el Ayuntamiento pero no pasa absolutamente nada porque van a seguir por fuera y limpiando hasta llegar a la catapulta rival aquí muy importante esta maniobra de Rey Bárbaro luchadora y gastar una congelación para eliminar ambas Infierno Múltiples y ambas Ballestas ese Fénix que va a resucitar al Rey Bárbaro y le va a dar ese plus de tanqueo a la luchadora y las defensas de la sección sur y fijaros sale la Reina Arquera por detrás de las Titanides tiene las tropas de Lanzallamas cae la última Infierno Múltiple y esto ya se confirma que es un auténtico plenazo también por parte de Morio vamos a ver qué tal este jugador y si sigue jugando guerras con Navi por el momento parece que van a jugar el torneo de la Persian Cup de donde es esta guerra por lo cual muy contento con el fichaje de Navi me parece que es un jugador que tiene muy buen nivel en Ayuntamiento 14 y lo hizo espectacular y estoy seguro que en Ayuntamiento 15 también lo hará estos son los 4 plenos que os he traído de la guerrita solo ha faltado el ataque de Klaus que no ha llegado a ser pleno creo que ha sido un 90 y pico por ciento pero también era un ataque súper súper estratégico os lo voy a enseñar para que veáis el ejército no voy a poner la repetición entera ¿vale? porque no ha sido pleno pero es que casi ha sido una perfect world ha sido un 93% de Klaus con un Skelly Bad Donut Suilalo o sea realmente si este ataque termina siendo pleno ya hubiese sido increíble y nada gente hasta aquí el vídeo de hoy realmente espero que hayáis disfrutado de Navi y que disfrutéis todo este año 2023 no olvidéis dejar un like suscribiros si no lo estáis y compartir este vídeo con vuestros miembros del clan para que vea el nivel que tiene el campeón del mundo el actual campeón del mundo vigente campeón del mundo y primer clasificado al mundial de 2023 os recuerdo que tenéis mi canal de Twitch abajo en la descripción donde podéis seguirme ya que hago directo todos los días y esta guerra de hecho la vimos en directo pero me apetecía hacer un vídeo específicamente para Youtube porque creo que es un muy buen contenido y gente recordad que tenéis también el código STEL para vuestras compras en la tienda de Supercell ¿vale? si os queréis comprar cualquier cosita pues el pase de oro cualquier skin o lo que sea recordad que lo tenéis disponible ¿vale gente? sin más dilación nos vemos en el próximo vídeo y espero que hayáis disfrutado chao chao ¡adiós!